El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos que se imaginan, que a fuerza de mucho hablar serán escuchados, no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial, pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Están sentados. Una de las cosas que me llama mucho la atención, lo que Dios me ha permitido ir descubriendo, el sistema educativo. tiene muchas cosas que no me gustan el sistema pues es como que te meten en una molde y ahí tienes que salir con esos moldes y no ven el potencial, no ven las cualidades las características de los niños, de los estudiantes pero bueno, no se trata ahorita de esto lo que quiero hacer, hincapié me vino ahorita como una referencia nada más pero a lo que quiero llegar es el sistema que tenemos que de alguna manera sirve en algunos casos y en algunas personas pero es, te aprendes, estudias, te aprendes algo para luego aplicarlo, para luego aplicarlo lo podríamos ver por ejemplo en mi caso como médico aprenderme el nombre de las partes del cuerpo los órganos, cómo están formados cuáles son sus relaciones, cómo funcionan dónde se encuentran las arterias, las venas, los nervios porque a la hora de hacer una operación lo que aprendiste pues vas a poder aplicarlo otro ejemplo sería cuando aprendes las ecuaciones o las básicas como suma, resta, multiplicación y división entonces sabiendo esto puedes aplicar en todos los demás cuestiones matemáticas por ejemplo los quebrados por ejemplo las ecuaciones de segundo grado la raíz cuadrada álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo o sea, todo se basa precisamente en esas bueno, más o menos, obviamente es más complicado pero lo que son las ecuaciones aprender estas ecuaciones te permite poder en un momento dado, no sabes en qué momento o en qué circunstancia de la vida muchos a lo mejor llegamos a decir pues a mí que me van a servir las matemáticas ¿para qué yo quiero matemáticas? yo no me voy a dedicar a ser matemático se aplican, las matemáticas no es solamente en la escuela o en una carrera o en un trabajo sino que se aplican en la vida diaria pero pues a veces no lo entendemos bueno, de alguna manera lo que nos presenta hoy las lecturas especialmente esta primera lectura del profeta Isaías nos refiere a la acción de algo maravilloso que es la palabra de Dios la palabra de Dios que es como esa lluvia que desciende y que no regresa si no ha fecundado o sea, pasa por la tierra fecunda la tierra y regresa, se evapora a las nubes así la palabra de Dios dice que sale de la boca de Dios no volverá a mí sin resultado sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión obviamente se refiere a la palabra de Dios y se refiere a la palabra mayúscula que es nuestro Señor Jesucristo que va a cumplir la voluntad de Dios bueno, de alguna manera lo que hemos aprendido en estos días de cuaresma que llevamos que son muy poquitos ya estamos en la primera semana y pues lo que empezamos desde el miércoles de ceniza es la importancia de no dialogar con el mal y habíamos dicho ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que aprender a usar lo que voy aprendiendo como en la escuela como cuando el médico o el estudiante que está aprendiendo las matemáticas para aplicarlo en circunstancias de la vida diaria bueno, la palabra de Dios podemos ser que la leamos o la aprendamos pero no solamente es aprenderse como de memoria como periquito sino que es razonar es como el que va a aprender matemáticas no se aprende nada más así sino que ya después va a aplicar el razonamiento la inteligencia todo para poder utilizar todos estos elementos que aprendió bueno, a nivel más o menos en una cooperación un poquito burda pero en el diálogo que a veces quiere hacer Satanás con nosotros y que hace a través no porque se nos aparezca o por o no se esté poseyendo de alguna manera sino que en nuestras mismas necesidades humanas como por ejemplo el descanso dormir el placer comer el placer sexual en los sentimientos el por qué me dijo por qué no me dijo en el sentimiento del coraje o del odio ahí viene ese diálogo con nosotros pero si yo tengo la herramienta de la palabra de Dios sabría ok ¿qué me dice mi corazón? mi corazón este momento me dice pues me voy a descansar estoy muy cansado esto me dice el cuerpo ¿qué me dice? o sea ¿qué herramienta tengo de lo que he leído de la palabra de Dios para aplicarlo? ¿sí? el esforzarme el ofrecer sacrificio ¿qué me dice mi sentimiento? me dice oye ¿por qué te gritó? ¿por qué? y empiezas a tener coraje tener coraje pero viene la palabra de Dios si yo la he leído si yo la he y entonces me dice perdona como también yo te perdón que es lo que nos dice el evangelio cuando nos enseña el Padre nuestro todo lo que yo medite de la palabra de Dios servirá para que yo la aplique por eso es tan importante meditar por eso es tan importante darle tiempo a la palabra de Dios y pues si no te das tiempo porque no no sé trabajas mucho pues al menos en la misa ya de perdida es ya mucho decirlo ¿no? pero es el centro pero ya en la misa la lectura ya lo que le puedas captar al Padrecito pero ya eso si tú lo lo vas grabando en tu corazón lo vas cuando se presente esa tentación que es ese diálogo que tenemos todos los días todos los días tenemos bueno tenemos esa 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 llamada por parte de la tentación por parte de la Satanás a veces abiertamente satánico o a veces es a través de algo natural que tenemos pero que no es lo sano en ese momento o no en la intensidad que se está dando entonces el hombre de alguna manera tiene que tener la herramienta que es la palabra de Dios que es la presencia de Cristo en su vida para que pueda germinar pero si nosotros no nos instruimos y cuando me refiero a instruir no me refiero a aprenderte de memoria la Biblia me refiero instruir es que tú tengas el conocimiento del amor de Dios por ti y este amor de Dios te va a hacer entender y te va a hacer querer conocer más su palabra y poder aplicar esa palabra en esas en esas preguntas por llamarlo así en esas preguntas que te hace el demonio que te hace la carne a porque no haces esto mira no te dejes mira descansa mira aprovechate mira vengate o guardarle pensamientos de coraje porque te dijo porque te hizo pero si yo tengo como nos enseñó el evangelio el domingo cuando Jesús se le tienta utiliza la palabra de Dios y el mismo demonio utiliza la palabra de Dios para atentar nuevamente a Jesús porque está escrito que dijo que los ángeles y el mismo Jesús dice si pero no tentarás al Señor tu Dios bueno ok mira adórate todo esto yo te lo doy si tú me adoras no pues es que solamente al Señor tu Dios adorarás son los principios son las convicciones que tenemos recuerdo esta película el de Huxo Rich que es hasta el último nombre en español de este muchacho que todos los días leía la palabra aún en la misma guerra en la misma guerra se ponía a leer la Biblia y era la forma en como él sabía que tenía que responder a los demás cuántos católicos no leemos y mucho menos escuchamos la palabra de Dios cómo voy a poder responder a lo que el mundo me invita cómo responderles porque tengo que dar una respuesta al menos decir no pero por qué no pues porque esto es lo que creo porque esto es lo que Dios me pide porque esto es lo que Dios me está me está hablando me está pidiendo pero si yo no conozco la palabra de Dios y lo peor de todo que luego hasta mal interpreto la palabra de Dios a como yo creo pienso me gusta porque yo tengo este el poder para interpretarlo pues si lo hace todo el mundo yo también interpreto la palabra de Dios a mi conveniencia y obviamente la respuesta que yo dé ante ese diálogo que se va a establecer entre la carne entre el mundo y entre Satanás conmigo pues yo tengo que tener una respuesta y esta respuesta viene de la palabra que es el mismo Jesucristo que se hace hombre en medio de nosotros que nos deja pues todas estas formas maravillosas de amar de servir de perdonar lo tenemos en esta oración hermosísima del Padre Nuestro o sea simplemente si nosotros rezáramos el Padre Nuestro no de forma mecánica como lo hacemos Padre Nuestro que estás a tu nombre ven a nosotros tu reino hagas el Señor tu voluntad en la tierra como el Señor danos hoy nuestro pan de cada día perdón que a veces se puede rezar así pero si entiendes si estás asimilando si has meditado lo que esto implica o sea como responder por ejemplo vamos a ver como respondemos ante el sentimiento de soledad como respondemos ante la traición de un ser querido como respondemos ante la muerte de un ser querido nos sentimos nos sentimos solos espérate Padre no estoy solo tengo a mi Padre o sea la respuesta que yo doy viene de la palabra pero tengo que creerla tengo que asimilarla tengo que hacerla mía ¿sí? y es el que está en el cielo y en la tierra Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre o sea a ver santificar que es un incluso no jurarás en nombre de Dios en vano santificar el nombre quiere decir que todo lo que yo hago lo hago en nombre de Dios y si yo hago algo que sea contrario a la voluntad de Dios su nombre no es santificado es blasfemado su nombre no es honrado su nombre no es enaltecido y glorificado pues entonces todas estas herramientas que todo buen católico debería de conocer y de usar pues están ahí guardaditas están dormidas están este arrombadas porque no me doy a la tarea no entiendo no comprendo ¿sí? que es precisamente ok vamos a ver otro otro diálogo que a veces hay en nosotros ¿no? con el mundo ¿para qué estoy aquí? ¿cuál es mi...? ¿cuál es? o sea ¿para qué el sufrimiento? pues tanta guerra todo esto ¡hey! venga a nosotros tu reino o sea yo estoy aquí para luchar por el reino de Dios yo estoy aquí para luchar por el reino de Dios para que el reino de Dios sea conocido y se establezca aquí entonces fíjense todo lo que yo puedo responder con la oración del Padre nuestro todo lo que hay detrás de esas de esa oración y que da respuesta a muchas de mis cuestionamientos o de esas preguntas que me hace el mundo que me hace la carne que me hace el demonio que me hago yo mismo ¿sí? luego es que yo quiero esto es que a mí me gusta esto es que yo necesito esto es que a mí a mí me parece que esto es lo mejor y viene la otra parte del Padre nuestro hágase tu voluntad ¡ay, ay, ay! entonces ¿de qué estamos hablando? de tu voluntad o de de mi voluntad o de la voluntad de Dios aquí es donde repito hay una respuesta a todo mi voluntad es irme a dormir se los digo así ahorita le dije a las mujeres ¿sabe qué? me estoy me estoy durmiendo de esas veces que te entra el cansancio después del fin de semana que es mucha carrilla ¿no? y todo te entra así como que el cansancio en el programa hace rato estaba así como que luchando para no y así como que ¡ay! pues mejor me voy a descansar que ponga en la mesa ¡hey! hágase tu voluntad no la mía y es luchar contra todo eso con la palabra de Dios obviamente es la gracia de Dios la que actúe en mí pero yo tengo el instrumento de la palabra para que la gracia de Dios actúe en mí pero es necesario conocer ¿sí? yo debo de luchar para que no mi voluntad sino la voluntad de Dios se cumpla aquí y en el cielo aquí en la tierra y luego viene pues estas necesidades que tenemos la comida la protección danos hoy nuestro pan de cada día la otra ¿no? que es todavía más intensa ¿qué hacer con aquella persona que tanto daño me hizo? me traicionó me fue infiel me mató a un hijo mío destrozó mi matrimonio perdónanos como nosotros perdonamos ahí hay respuestas esto es con solamente un pasaje de un capítulo y seis ocho versículos siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince nueve versículos capítulo seis versos del siete al quince y todas las respuestas que ya estoy encontrando para que esta palabra que viene como el agua que cae de la lluvia de fruto en mí y regrese a Dios acompañando con las obras con las acciones que son de acuerdo a lo que la palabra me está me está pidiendo me está refiriendo ¿no? curioso ¿no? no nos dejes caer en tentación ¿y qué voy? me voy y me meto a la boca del lobo me pongo de pechito si ya sé que tengo un vicio ¿para qué le estoy entrando? o sea no me dejes caer en tentación pues ¿cómo no te voy a dejar? pues si tú mismo te estás echando de clavado es todas las herramientas o sea señor no quiero caer en tentación líbrame del mal líbrame de todo mal bueno son algunos de los aspectos que yo creo humildemente se los comparto herramientas poderosísimas la palabra de Dios viva y eficaz que penetra que sana que libera que transforma que te da todo 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 para que regrese con ese fruto pero necesitamos aprender a conocer la palabra de Dios para que la palabra de Dios me ayude a dar respuesta a las tentaciones que Satanás que el demonio que la carne que el mundo y que yo mismo por sonso me hago y me dejo arrastrar unámonos pues en esta oración en esta intención por cada uno de ustedes para que demos este fruto y la palabra de Dios con todo lo que esto implica con los sacramentos la gracia todo lo que Dios nos da de este fruto regresa a la presencia de Dios dando el fruto que se espera de ti y de mí como hijos de Dios que se espera de Dios que se espera que se espera